Hola que tal, en este video vamos a hablar de el bucle Y ya hemos hablado del buque for y ahora nos corresponde hablar acerca del buque Y o en español mientras el buque Y lo que hace es que se va a ejecutar lo que está dentro de las llaves siempre y cuando lo que está dentro del paréntesis sea verdadero es decir que esto va a ser el resultado de una expresión booleana que nos va a arrojar verdadero o falso si es verdadero se va a ejecutar todo lo que está dentro del bucle hasta que sea falso se va a seguir ejecutando entonces para poner un ejemplo decimos que mientras lo que esté dentro del paréntesis sea verdadero todo lo que está entre llaves se va a ejecutar una y otra vez de la misma manera que el bucle for nosotros tenemos que ser cuidadosos de que el bucle Y no nos dé como resultado un bucle infinito que no se deje de ejecutar por ejemplo si yo pongo lo siguiente yo pongo esto recordamos que en una expresión booleana uno o más bien cualquier valor diferente de cero es verdadero y cero es igual a falso por lo cual si yo pongo esto entonces esta expresión siempre va a ser verdadera por lo cual esto es un bucle infinito vamos a comprobar como pueden ver esto se imprime pues prácticamente infinitamente ya que como tal esto es un bucle infinito voy a presionar control c para detenerlo como podemos ver esto es un bucle infinito pero si yo pongo cero pues prácticamente prácticamente esto no se va a ejecutar ni una vez vamos a comprobar y como ven esto no se ejecuta ni una vez ya que si recordamos cero en booleano es igual a falso entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí estamos declarando una variable Y entera con un valor inicial de 10 y vamos a decir que nos imprima el valor de la variable Y y la condición va a ser que Y sea menor a 20 es decir que mientras Y sea menor a 20 va a estarnos imprimiendo el valor de la variable Y vamos a comprobar y ejecutamos y de igual forma es un bucle infinito la razón de ello es que Y es igual a 10 Y es menor a 20 y en ningún momento estamos modificando el valor de la variable Y ya que Y siempre va a valer 10 y por tal caso Y siempre va a ser menor a 20 pero que pasaría si nosotros aumentáramos el valor de Y más 1 en cada iteración entonces Y va a estar aumentando 1 en valor vamos a corroborar y ahora si primero nos imprime el valor de 10 11, 12, 13, 14, hasta 19 ya que 19 es menor a 20 y ahora si tenemos un bucle que se detiene bajo cuando ya deja de cumplirse esta condición es decir en el momento en que Y ya vale 20 entonces ya no se vuelve a ejecutar este bucle por lo cual podemos decir que las diferencias entre un bucle FOR y un bucle Y son muy mínimas solamente que en el bucle FOR nos permite inicializar variables nos permite poner una condición y nos permite poner en una misma línea aquí la inicialización aquí nos permite poner la condición y aquí nos permite poner el incremento o decremento de la variable para que el bucle se detenga aquí simplemente podemos ingresar aquí una condición y prácticamente el incremento o el decremento de la variable nosotros lo tendremos que hacer dentro del bucle para hacer que en algún momento el bucle se deje de ejecutar y no sea un bucle infinito en general podemos hacer un bucle WHILE simular un bucle FOR ya que en la sintaxis no son iguales pero en la forma en la que ponemos los elementos simplemente podemos jugar con ellos para que actúen de forma parecida pues bien eso es todo acerca del bucle WHILE nos vemos en un próximo video